Eh, recorriendo el body, y rompiendo el body, eh Báilame así, pa' que esta luna entienda Que de la belleza está primera Está ya una reina puesta a tu merced Ay, no sé, si es una launa, Dios de tanto roce Esto parece que no me conoce Eh, va a recordar mi nombre Ay, no sé, si tu su hinchas es normal que linda Ponce Te parece que sea perfecta Te invito a una vuelta O sea que no tiene experiencia pero se le para el pito Traduzco Amigo, esa está más linda Dale boli, joder Qué bronca Ya sé ¿Por qué mierda no me gusta esa que se acaba de ir? ¿Por qué no le di bola? Exacto ¿Por qué me gusta la otra, eh? No sé, amigo, está más linda Esta semana tenemos que hablar de esto El pito de Martín Pérez y Salvo Está bien, ¿no? Está bien Mi hermana me mandó Me está, estoy batiendo en cana fuerte Me mandó el video y me puso Esa chota es real, me puso Le dije, claro Porque vos la conoces bien Quería Claro, le dije Y le mandé fotos mías chupándosela Claro, ya dijiste Por ejemplo Una foto mía chupándosela es en la caja negra Claro Otra foto mía chupándosela puede ser en la entrevista de doble mérito Acá mismo Claro, claro A mí me pareció bastante normal Me pareció una locura de pija O sea, siento que no podés sacar un tamaño real de la pija Porque está en el calzoncillo Claro, claro A mí me pareció un montón ese video A mí me pareció un montón el video Obvio Sí, sí, sí Trasciende muchísimo lo que yo quería ver Y trasciende muchísimo lo que yo haría Grafiteando la paredes de los plebes Lo tuyo apeta copia Lo mío a Victoria huele No soy de nadie así que mami no me celé Si no nos conocían mi guest Divide Bene No se canse Porque saben que en realidad le voy a pegar al angulo Porque saben que ya no puedo colocar Ni siquiera se canse Porque saben que lo mando directamente para afuera Porque estoy en el comando Hijo de puta Sabes que para mí que yo estoy hablando Como quiero pero va a saber que yo estoy celebrando Todo lo que quiero pero no puedo tocar No me puedo andar No me puedo ni siquiera hablar Porque saben que el equipo es el mejor Del trap, hijo de mi puta Efe del chat Me están poniendo pero no importa Digo de mi puta siempre hago el track Y estos pelotudos no hablan de verdad Tengo mucho flow, tengo calidad Tengo habilidad, la divinidad No pueden tocar, no me pueden hablar Ni siquiera con todo lo que te digo Mi hermano porque saben que para mí que voy en la bici No hay nada en bicicenda Solamente pelotudos que lo entiendan Quieren no sé qué meme, no lo hago mierda Hijo de puta voy a ir celo Pa' que entiendan Me fui a la mierda Pero no me importa na' Porque tu guachini sabe que no pueden colocar Todo lo que tengo es andador de rapear Por eso hay muchos que me quieren coplar Que me quieren tocar Pero yo estoy con la nota Fíjate que para mí que tu guachito estoy deuda Le voy a decir que en realidad la anima explota Porque le voy a decir que la cota Como quiero, pero rapero te quiero Le digo que estoy primero Por eso yo acelero Vas a ver que mi disparo siempre me sale Si estoy hijo de mi puta Si me cago de piso me recupero Pero para decirle a toda la gente que Le muestro toca pero no lo hacen otra vez Solo voy a decirle como sale mamen Para que lo hagan de luna al cien Esto para cun, esto no es para cun Tiene pinta de A, eh Por cierto va a venir mirando para acá Eh, ojo, ojo, ojo Eh, eh, eh Yo estoy así vestido Me tengo que poner fachero Ponte fachero, sí ¿Cómo es tu nombre oficial? García García, el que te la pone todos los días ¡Pum! ¡Vamos! Joda oficial Era hipotético el caso ¿Queréis que os lleve a algún lado? Ellos están hablando mami con la mente fría Se olvidan de mí Yo le inyecto más la porquería Le pega como fucking heroína Ok, duco se avecina Escupiendo rimas como un huracán en el Catrina Diciendo que si quieres mami te da doctrina Parece que esta mierda le llegó a la vecina Y ahora no puede parar de escucharlo mientras cocina Ok, ok, duco de nuevo Hoy no me baño, guachi ¿Cuándo? ¿Cuándo sí se baña? Literalmente cuando está Belén me baño Porque no me queda otra Me cago palo, sino peló Gracias papeado, amigo, por el sub, guacho Ando suelto y re sucio Pega casi en... O sea, si esto es el travesaño Nooo Pone, o sea, te adentrás al LOL cuando sos chico y todavía no tenés actividad sexual, ¿no? Exacto Supongo O cuando sos grande y no tenés actividad sexual O cuando sos grande, claro Pero cuando sos grande y la ponés Querés jugar al LOL Y no podés No podés No, no es por un tema de tiempo Lo abrís, lo instalás, todo Lo jugás y decís Yo la pongo, esto no me está divirtiendo Es más, hasta te salta un cartel, me dijeron Sí, te salta un cartel Tipo que te dice Amigo, vos la ponés Esto te va a parecer aburrido En su hogar La verdad, muy lindas Muy buena onda Y nos están sirviendo un poco de... Maclubac Pero Luis ¿A vos te parece poner tan fuerte el sonido? De verdad, te pregunto, ¿eh? Con todo el respeto del mundo que tengo por lo que haces ¿Es necesario poner así el sonido? A mí no me parece Usted tiene que arrepentirse de lo que a mi hijo A mí, ¿eh? El ladigón escapó Que se está cogiendo una bata y le dice ¿Te gustan las criptomonedas? Gracias para los que me dicen que hoy estoy muy lindo, boludo Muchas gracias Ni una había leído De terror Y acá no puedo hacer clic ¿Me han matado o algo? Esta reta está muy... Ah, creo que ya lo jugué De la niña esta que se... Sí, 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 ya lo jugamos parece Amigo, le pongo ¿Puedo mostrar al chat cómo los cagué al chabón ese que le compré los bitcoins? Sí, 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 sí Cómo los cagué, amigo Amigo, el demente se compró... ¿Cuántos bitcoins era ese? Una banda, una banda Agarré, compré todos estos bitcoins Por 30 mil dólares nada más Miren todo lo que me dio un fraca en la calle Un fraca Un fraca Mirá todos los bitcoins que me sigo Amigo Pará ¿Sabés que yo le compré también? 30 mil dólares nada más me cobro Vaya medio con cuchis ¿Qué te veo? Amigo, me mató el FB Juro que me mató el FB No me mató el FB Vuela, 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 vuela No sé, no, 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 no Se crea muy bueno pero no cocina la pasta Nunca lo aplasta Hijo de mi puta te digo soy ganta Voy a matar a los todos raperos De verdad que para mí que nunca se gasta No son las ratas, no tengo ratas Hasta solo voy a decir que se gatan Hijo de puta, en la disputa Voy a decirle que son las ratas Diga todo lo que quiero Pero no puede pegar el juente en la pista Así que tú me sepan lo porque no saben nada Cuando hablo de FB Hijo de puta, no saben más nada Por eso te quieren que lavar la boca Ante hablar de mi poca Sabes que para mí que son títulos Y toda la nota la tengo La tengo Joachín, yo tengo el point Estos guachos saben que no tienen red café No cuan ni un red point Tan solo yo tengo otro punto aparte Para decirle que ninguno de estos... ¡Ojo! 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 El chino El chino Vos a partir de ahora Podrás caminar ¡Ajá! 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 ¡Ajá lo caminé! ¡Ay, la rodilla a mi neve! ¡No pagó! ¡No pagó! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡No pagó! ¡Este no pagó! ¡Vos sé qué, vos sé qué le volví a caminar! ¡Vos sé qué le volví a caminar! ¡Es su montón eso! No, 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 no es mucho eso ¡No! ¡No, no, no! ¡Ay, Globo! ¡Ay, coche tu mare! ¡Ay! ¡Ajá lo pato! ¡Vené! ¡Corre, corre, Julián! ¡Carrón, agarrón! ¡Carrón, agarrón, agarón! ¡Carrón, chato, vale! ¡Páquelo, páquelo! ¡Aca! Dejo sin trabajo, quedan fracos los talleres